hola y bienvenido al canal de tony y estoy jugando al jurás igual qué contento estoy de tener ya el biodomo para las especies cenozoicas voy al puerto comercial donde chan ya diogo me pide puntos de fidelidad por dinero va a ser que no dinero por adn tampoco comida por monedas va a ser que no ahora me pide una tienda de regalos para darme comida tampoco la misma tienda de regalos para adn no quedado con la tienda de regalos para monedas y finalmente dinero para un pelicani mismo chan ya hay veces que me gusta lo que pones pero hay otras veces que no tengo 19.500 de adn 4.300.000 de comida 3.700.000 monedas las 2270 billetacos y 9350 puntos de fidelidad en la batalla me encuentro con que hay un evento para conseguir un paquete legendario lleva las de perder 20 horas 31 minutos para conseguir ese paquete donde pueden venir cualquiera de estos fantásticos legendarios son herbívoros es un paquete herbívoro legendario xunosaurus un eisaurus otericinosaurus son los legendarios posibles para conquistar claro aquí no te lo pone pero dentro dice que es paquete legendario herbívoro y no me queda muy claro porque no voy a llevar legendario por lo que veo ahí dentro el posible contenido es también o muy raro o raro parece que es legendario herbívoro no lo sé ahí hay una incongruencia saldremos de dudas luchando solo con un pterosaurio necesito vencer al triceratops mi pterosaurio que mando va a ser quito al ceranodón y me enfrentaré con el que saco atrus por cien mil monedas me enfrento con desventaja de clases o si casi la mismo ataque muchísima más vida voy a lo bruto el primer ataque es de uno provocó que me ataque el triceratops es de nivel 40 sólo ataca de uno y me quita 105 tengo dos puntos que me guardo los dos él defendió con uno y ahora va a tener dos provocó de nuevo su posible ataque para quitarme 252 campo libre al ataque con 3 picotazo en el morro y triceratops caos primera victoria a ver por dónde me sorprenden en la segunda batalla de este evento después de llevarme 30 de adn ahora necesito dos pterosaurios contra dos herbívoros el gallimimus de nivel 23 y el gallimimus de nivel 24 238 de vida 91 ataque 244 de vida 93 de ataque quito al teranodón y a ver voy a tener que volver a recuperar el que saco atrus con 40 billetacos para mandar al coloborinchus de nivel 40 y al que saco atrus de nivel 30 100 mil monedas de nuevo para entrar a la arena de la muerte en todo el combate tendré desventaja de clase me guardo el punto de acción y el gallimimus que tiene un buen ataque de 137 me puede hacer mucho daño ha decidido no atacar me viene bien porque así me guardo tres puntos o lo defendió con dos fenómeno necesita gastar los dos si quiere quitarme al coloborinchus de en medio y me hace un favor no atacando defenderé con dos me guardo cuatro el poderoso ataque del gallimimus que utiliza nada tengo cuatro a ver tengo que intentar que gaste todo para poder atacarlo con el que saco atrus se volvió a defender con cuatro no lo entiendo allí vemos al ataque con tres bien sólo se ha quedado con uno mi ataque es de cuatro y me guardo cuatro anda pues destrozo al gallimimus primero ahora me enfrentaré al segundo gallimimus también con el coloborinchus no me lo puedo creer tiene 140 de ataque necesita sólo un punto utiliza tres y mira y aunque me clave las garras en el pecho no pasa nada porque viene el que saco atlus con cinco puntos hace unas cabe china y destroza al segundo gallimimus venga que es una bonita victoria y al final va a tener razón al utilizar este rival sólo herbívoro será porque me darán un paquete herbívoro 30 la dn que me llevo y la tercera lucha necesito dos pterosaurios para enfrentarme al laberintosaurus de nivel 4 246 85 y al paquicephalosaurus herbívoro de nivel 25 285 89 no va a ser necesario recuperar a nadie porque mando al tapejara y alteran o don por cien mil monedas me veo de nuevo en la arena de la muerte esta vez contra un gigantón me guardo el punto de acción su ataque de 128 necesitará al menos tres puntos para eliminar al tapejara va con dos y me lo quita por cuatro puntos cálcule mal tengo que llevar al teranodon el ataque de 192 dos en ataque y el laberintosaurus pasa mejor vida toma picotazo en el cuello se desangra y me las veo con el paquicephalosaurus dos puntos de acción lo bueno sería que atacar ahora que no intentar hacer combo voy a dejar dos en defensa y me guardo dos ahora viene con tres menos mal porque creía que iba a hacer un combo de 5 ataca con dos suficiente para darme alas nunca mejor dicho y atacar con todo destrozar al paquicephalosaurus y así llevarme la última victoria de este evento que consiste en un paquete herbívoro si al final era paquete herbívoro y no legendario buge en la imagen allá vamos me llevo 100 billetacos que los recibo muy gustoso otros 100 más 300 de adn y mira por donde un herbívoro estegosaurus es un dinosaurio muy raro más 130 puntos de fidelidad que me acercan a los 9500 interesante porque este estegosaurus nacería con dos estrellas tengo uno al nivel 27 y al nivel 40 tendría 982 de vida y 251 de ataque incubo este estegosaurus tardará 11 horas 9 minutos en salir del huevo y busco al estegosaurus para alimentarle hasta nivel 30 y que le veamos mira que colorido más chulo tiene ahora pues sí que ha gastado alimentación eh 694 de vida 177 de ataque a este hermoso dinosaurio de nivel 30 también la idea aparte después de recoger algunas moneditas de los dinosaurios que están aquí cargados a tope va a ser ampliar el parque por 234 mil 700 monedas 12 horas 30 minutos tardarán hacerse esa ampliación y eso que mis trabajadores van rápido no lo acelera de y ahora otra de las ideas que tenía para hoy es crear otro híbrido cual uno común que aquí lo tengo el lino rinchos que saldría de la combinación fusionada del anfibio el himnoscelis de nivel 40 y el volador coloborrinchos también de nivel 40 tengo a los dos así que el busco ese coloborrinchos a ver dónde lo encuentro está aquí en el piquito coloborrinchos que fusionó 4 horas tardarán en salir el nuevo dinosaurio híbrido 100 de adn no lo voy a acelerar ya que están tanto la ampliación del parque como el estegosaurus tranquilamente haciendo su tiempo no gastaré billetacos será una espera divertida para ver qué viene por ahí aún así tengo por aquí la producción de comida que mejorar aunque lo haré más adelante a ver si me lo pide en alguna misión y si no pues lo mejoraré por mi cuenta es hora de esperar a que se cumplan los objetivos ha llegado el momento de volver al puerto comercial y ver si chan ya diogo me deja algo interesante que intercambiar veo que no pasó de ella ahí está el cenozoico solamente con el andrius orchus la piscina y ojo porque del criadero tengo que sacar al estegosaurus de dos estrellas nivel 177 vida 45 de ataque que sólo con el parque tengo uno de nivel 30 a este estegosaurus le alimento hasta el nivel 5 porque la piedra fuerte viene en el laboratorio de creación nada más y nada menos que un híbrido que puede salir venga 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 veo la evolución no está completa y gastaré 100 de adn y atención para no esperar esas 4 horas gastaré 80 billetacos con todo el dolor sí sí con todo el dolor antes me lo gastaba más fácil ahora ya me lo pienso venga 80 billetacos creo que se va a volver a quedar esto va a ser de a tres partes pero y si no vamos a ver el resultado bueno menos todavía esto de muy chiquitito se ve que la paciencia no entiende de estas cosas 100 de adn más madre mía espero que a la tercera salga la vencida aunque sólo sería la segunda gastando 80 billetacos y el resultado es satisfactorio yupi como diría que el recojo al híbrido volador lino rinchos ninguna estrella nivel 1 198 de vida 62 de ataque y es que es normal porque este bicharraco es común la pajarera la tiene ahí no sé si hay hueco hoy 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 si la han puesto ahí fuera es porque no hay hueco que te he dicho ya tener que vender algo por aquí tampoco hay hueco vamos a ver si quitando vamos a dejarle fuera vamos a mover este carnívoro hacia el lado izquierdo ahí perfecto y ahora sí tiene que volver a salir del laboratorio de creación en lino rinchos para poder ser colocado en el parque y desbloquearle en el dinomercado ahora después de esta experiencia este híbrido costará mil cuatrocientos noventa adn es cada vez que lo quiera con fabricar o bien nuevamente un lino rinchos de nivel 40 y un coloborinchos de nivel 40 vamos a ver cómo es el lino rinchos de cerca feo si feo era el padre o la madre feo es el lino rinchos pero qué cachotripa me la enseñas vale muy bien es un vacilón sé que no eres batman pero casi venga una pequeña alimentación hasta el nivel 10 para dejar a este volador como está mandado en 297 de vida y 93 de ataque otro híbrido es el tercero que consigo después de la langasaurus carnívoro del laberinto saurus herbívoro tocó este volador lino rinchos y que te voy a contar que tú no sepas que me quedo recogiendo moneditas por aquí y por allá que la producción de comida también la pongo a trabajar podía haber aprovechado la ampliación de parque pero mejor así para aprovechar totalmente la zona y me despido esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando el jurás y por hasta luego etc. Gracias por ver el video.